Voy a cantarles señores a darles un pormenor Yo soy el que corro fama de jugar con el amor Cuando me salgo a pasear con mi sombrero de helado Todas las muchachas dicen ahí va el hombre afortunado Yo no hablo mal de ninguna porque no soy soflamero Tratándose de mujeres a todititas las quiero Yo no me quejo a mi suerte, mucho menos a mi estrella Cuando se me antoja una hembra, siempre me quedo con ella Las madres que tengan hijas deben de tener cuidado Que por ahí se anda rondando el muchacho afortunado Los padres que tengan hijas y que tengan su mujer Deben de tener cuidado, no las vayan a perder Ya se despiden ustedes el muchacho afortunado Que siempre para servirles nunca me pescan cansado